campana campana hemos echado y si no vamos hasta se me olvidaba tantas cosas que he visto es que demasiado primero empecemos con un listo porque lo hemos dejado ahí vaya para mi gusto el plátano que fueron elegido estaba muy verde todavía entonces ese plátano para que se llegue a ser como lo que estamos acostumbrados nosotros aguadito a la conserva de para conserva tiene que ser más exacto no tan agua no tan aguado pero más razón para la empanada está bien igual que no sé si ese plátano el pama o la garza va a usar el plátano pero para canoa allí si es para acá no así es plátano madurito entre más maduro esté más a besito cuando usted lo abre y le pone que es rico mire según y enojado se usted porque ahora veo de cuadradito a jose no ha enojado no ha enojado porque ya está no lo que le digo te lo voy a decir no sirve no no sirve eso no sirve a preparación nombre y si con esa quesadilla usted cree que aquí en sabor van a vender eso fracaso total de negocio fracaso que está bueno que por ver nada por ver nada igual a mí me da no hay que agarrarlo lo que sí lo que sí tiene miedo él y yo creo que ya sabe le echó mucho royal porque si él le siente muy fuerte por lo que la vez y le digo que si le ha echado bicarbonato entonces eso no sé si no sé si le va a crecer mucho no le va a crecer nada porque el hecho de hecho mucho royal no pero si está rica el solo con el con que porque tiene que esponjarle si no esponja entonces le va a arruinar porque la capa chito y se le va a arruinar o sea el sabor está bueno pero ya si él echó queso duro aprovechando que queso fresco ahí si la regó digamos así porque aprovechando que aquí en el salvador si hay queso cuajada o queso fresco tendría que haber usado el quesito ese que se despolvorece le echa se le olvidó de seguro se le olvidó está acostumbrado ya está rico está rico la preparación si es que se puede le dice ella le con eso le acabó le dice no sé pero ya le quedó le queda le queda bueno esto de aquí lo siento diferente vaya continuamos muchas vallas lo de julio no sé cómo ha quedado primero como dicen mucha agua y un atado pero ahí tal vez necesitaba para esa agua necesitaba por lo menos una una mitad más de una mitad la marcela mucha que desastre de mujer y jugarlo lo pasó por agua el maíz para que para enseñarlo para que eso se deja y se llevan así porque sí exactamente pero piense que lo que hizo fue darle una pasadita no es que la o la labor la voz pero yo por ejemplo cuando porque yo por ejemplo a mi prima y sólo con lo que me explicó me quedo y lo pudo hacer por la marcela y que estamos hablando de la marcela la marcela sirena para que será buena parte de moverla la cosa para los tiktok así para que más hacer agua y le dijo algo a echar más agua dijo ya estando el guacal afuera le echó agua y vino y lo volvió a echar otra vez a la licuadora y le dejó a echar consomé y dijo que le faltaba sal entonces el mismo le echó la sal y el consomé y le está echando consomé a la hora de adecuarlo es que vamos a definitivamente para la cocina es mala para actuación es mala para participación es mala para 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 la amistad aquí es mala para que sea buena la marcela sinceramente la marcela que se tendrá de dones aparte de hacer tiktok moviéndola para que más de la vida la marcela es para nada para que más de vida la marcela porque ni para eso porque ni siquiera bailar sabe definitivamente definitivamente dios sabe a quién le da las cosas muchas porque si yo no le hubiera dado eso que tiene ella no había conocido marido nunca no consigue es que para qué para qué para qué buena mujer o sea si acaso si es que es cierto mire la norma no le dio nada pero sabe cocinar entonces ya un hombre la va a querer por la cocina no nada nada la contratada la contratar a alguien así como ya se contrató la fátima no lo mata vaya quiero ver qué más y esa sopa de armando que está haciendo ahí los huevos no sabe alinear una gallina es que mire sabe a quién teníamos que haber metido a esto a la fátima si es que esa mujer mire mire allá si le toca cocinar porque ella de cocina no sabe nada nada prácticamente ya si le cocina a ella para que coma porque si no ya no sabe comer nada y hay que espagueti espagueti con sólo que los cociné y le eché una salsa de tomate ya tenés espagueti ya sería pecado que no puede hacer necesitar una sopa maruchan ya si la fátima cocina para los niños pero que cree que le piden huevo porque lo único que sabe hacer ella sabe que más le sabe que más le piden los niños porque los medallones fritos porque cree que los bichitos están todos gordos todos descuidados porque cuando no hayan si no puede hacer la comida esa es la comida que le da lleva su toque mire sabe que la sabe que la clase sabe que la clase de comida que le hace ella mire o sea yo nunca jamás había visto eso en mi vida hasta que voy viendo y está como la gladi la fátima porque le pregunté por qué le hace eso le dije una vez a su niño le gusta me dijo que raro gusto de mi hijo dije yo mire mire hija pone pone el aceite en la cacerola en el aceite pone la mitad de una caja de un pan de sándwich la mitad de un pan de sándwich sí y después le pone el huevo ahí en medio le da vuelta le pone la otra mitad de la vuelta y eso le está frito frito por eso están gorditos viera a mí me dio no sé qué cuando vi eso cuando vi eso dije yo y esto que es porque yo cuando cuando vi eso dije yo pobrecito mis hijos dije yo menos más que yo no tuve no tuve no tuve alguien que me sea la comida o la señora mamá o me la hacía yo y no lo comía no te creo la chiquilla de duro cuando yo no le debo el bucho a la gallina buscando en la basura pero eso le aseguro que ya se le ha enseñado a hacer todo eso se lo aseguro al 100% no pero antes de estudiar ella si se ha fijado de lo que he estudiado ya que no prepara nada o saco prepara comidas normales como que gallina con comidas caseras exactamente tiene que estar pendiente qué más vimos ahorita que fuimos el pollo y los huevos en la salsa vamos a ver muchas vamos a ver eso marcela y en serio marcela marcela de verdad en serio es realmente el teléfono porque creo que lo deje cargando el p30 ojalá ya que venga a refrescar lo que estamos haciendo un calor y está y esto lo suyo pues mire siren está la yuca es eso o cuajada lo que es eso yuca es pues tengo miedo que no me lo va a pasar muy lindo y de verdad y que va a ser de aquí y para nueva es que está haciendo cada mantito supuestamente calentando calentando está no es de aquí ahorita este pululo para que vea pululo para que vea qué barbaridad lulo cuando vea este vídeo a su mujer no lo vamos a mandar lo vamos a mandar allá la hija suya la vamos a mandar para que la enseñe lulo y para que vea o sea sabe que le vamos a poner el título para que su hija lo vea y se lo muestre pululo es el más inútil de los hombres para que su hija no más vea aquí le vamos a poner la letra mire pululo el más inútil de los hombres y esa cara que tiene ahorita pululo le dije que viniera bien con el pelo y con todo desgraciado viene para comprarlo el de él es un corte formado para el molino ahí es una bolsita ya es es lo que sobró es que íbamos a la lula lula o sea en serio usted como hombre nunca os cocinó pululo nunca o sea que usted siempre ha sido de los hombres machistas que piensa que si cocinan se vean de hacer hombre y pues lula pues si machista es un hombre machista o sea que si un hombre cocina deja de ser hombre pues lula para usted no 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 y porque no le ayudaba a su señora pues y porque no ayudaba a cocinarle en la casa los tres cuatro días cuando se mantiene ahí hubiera aprendido lula el hombre tiene que ayudar a la mujer no se lo mantenía en la casa lula por lo menos ahí con su mujer hubiera aprendido a tostar maíz no yo no yo no sirve o no hijo eso no pues sí o sea que usted en su casa nunca ayudó como hombre no a barrer a trapear a dar bueno trapear no va pero a barrer el suelo a lavar este a lavar la ropa a lavar los trastros que ensucia es que vive que como el hogar que tengo yo ella nunca me dice no veo ordenar ordenado todo usted verdad no todo ella pues si usted ve ordenado entonces siente que no hay necesidad de hacer algo pero por lo menos ofrecerle pululo decirle gradis te puedo ayudar en algo mi amorcito querida no como no cuando llega lula en la noche a veces y han hecho la cena usted después de la cena no me está patada en la maquita conmigo usted te casaría alguien como pululo de dice esperame esperame me hacía en otro video esperame